Hola, saludo para todos y todas. Mi nombre es Ramón de la Cruz y hoy quiero compartirles acerca de qué es la cultura y cómo la cultura ayuda a que la personalidad y la identidad se desarrollen. Vamos a empezar mirando qué es algo de cultura. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época y demás. Personalidad, rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Identidad, rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlas de otras en un conjunto. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Romanos 12, 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Indudablemente, la manera en que una sociedad, un grupo social, una etnia, una cierta región, manejan las cosas, las condiciones, su entorno, incide en los individuos. Si yo vivo en un espacio donde todo es, digamos, usar palabras vulgares, soreses, cosas feas, es muy probable que mi cultura vaya en la misma línea de eso que estoy viviendo. Igual, si un niño se levanta mucho, digamos, en un ambiente donde se juega mucho fútbol, de pronto el niño va a tener el deseo de ser un futbolista, de jugar fútbol. No van a encontrar otras opciones. Pero, si pensamos en el reino, en lo que es cultura de reino, uno puede hacer la diferencia en ese entorno el cual pueda tener. Poder visualizar las cosas de acuerdo a la forma que Dios ha establecido, al propósito que Dios ha establecido. Entonces, mi personalidad va a estar afianzada en esos principios espirituales, en esos principios del reino. Y lo mismo, mi identidad. Entonces, yo ya me defino como un hijo de Dios que hace las cosas que Dios ha establecido. La cultura incide, indudablemente. Pero, si yo tengo cultura de reino, yo probablemente puedo ser un individuo que incida sobre los otros. Para que ellos empiecen a mirar de una forma diferente el entorno, el que estamos llamados a hacer grandes cosas. Que con nuestra personalidad y nuestra identidad podamos contribuir al desarrollo, al bienestar de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Bueno, un saludo, un abrazo. Que estén muy bien. Somos 9-11-Live, somos vida y tu vida es importante.